Tenemos a Gonzalo Caracachán Y hoy jugaba el Metro El Metro Guido Tenis Pro De la primera categoría Contra Guillermo de Soxa Bueno, Guille por razones y motivos que desconocemos No le dio La oportunidad a Gonza de jugar Pero en su reemplazo Milton Boya Está jugando Para no dejarlo con las ganas A Gonza un partido Recordemos que Gonzalo En el único partido que se midieron, se enfrentaron Le ganó a Boya un 2-0 Contundente Ahora, por este set Pelean, parejo, detenido Un partidazo Aquí en la cancha B de Pasco Tenis Esta jornada de viernes 30 de octubre Lo tenis Palo y palo Pegándole A ver qué nos trae Caraca Tres iguales Interesantís Encontré una banana Pelota Impecable Impecable Jugando fuerte Jugando Con muy Buena Velocidad de pelota Marcándole el terreno A un Milton Que sabe Jugar esos partidos Ojo Esto es recreativo Sí Pero Está jugando mucho Doble falta Doble falta de Caraca Y la recepción De Milton Del lado Perdón Ahí está Impar ¿Qué quisimos hacer? ¿Qué quisimos hacer? ¿Qué quisimos hacer? Quiso tirar Magia Eso filmé Quiso tirar magia Y no le salió Lo paca el pendejo Como le dicen En Caraca Que con nosotros Comenzó de muy chico Y aquí está Jugando en la primera Arrancó allá Por la novena Jugando solo Pinamar Jugando Poquitos torneos Y ahora en la primera Hace sus buenas armas Ah, ah, ah Bueno Eso Eso No hagamos de cuenta Que no lo filmamos Pero bueno Milton fue mucho más vivo Lo vio venirse a la red Le jugó Un impecable globo Velocidad Potencia Y sobre todo Excelente Aceleración La de Milton Marca el terreno No se deja, eh Se quiso mostrar Del por qué Es el número uno, ¿no? ¿Cómo es esto, Milton? 3-2 3-2 Ah, pero no te está regalando nada el pibe Estoy enriendo Escuchado Un rafajosito Un chocolate ¿Tenés algo ahí? ¿Un dulce? ¿Necesitas? ¿El Caraca? 2-3 Es filmación oficial esto Ahí ¿Se puede? Sí Vamos Sigue ahí Fuerte, fuerte No me baje No haga la debolla No empiece a levantar la pelota Por favor, eh Para el circuito de tenis Aquí en Pascotennis Leandro Ferrari Patro No 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 O No